La camioneta donde viajaba el alcalde de Puente Piedra, Renan Espinosa y otros trabajadores de la municipalidad, chocó contra una caseta del peaje Chillón y se dio un giro de campana espectacular, tipo película. Bueno, en esta se encontró una caja con botellas de cerveza vacías. Además, cuando el alcalde era trasladado al hospital dentro de una ambulancia, un sereno paró esta movilidad y bajaron al alcalde forcejeando, incluso con un agente policial que lo custodiaba para que llegara a la clínica u hospital para finalmente subirlo a una camioneta de serenazgo. ¿Qué explicaciones ha dado el alcalde? Ninguna. A través de sus redes prácticamente se ha burlado de la autoridad y se ha burlado de los electores y se ha burlado de todos, ¿no es cierto? Y se ha escapado prácticamente como si fuera un delincuente. ¿Qué es lo que pasó? La nota la tiene Edith Eves. Como si se tratase de un operativo de rescate, se despliega personal de serenazgo del distrito de Puente Piedra para sacar al alcalde Renan Espinosa de esta ambulancia que lo conducía al hospital Carlos Lanfrancolaos. Un sereno y varias mujeres abren la unidad médica y forcejean con la policía. Retiran al alcalde para subirlo a una camioneta de serenazgo y llevarlo con rumbo desconocido. No es de que el sereno se aparezca espontáneamente en el suceso de los hechos, sino que habría tenido que tener algún tipo de coordinación con el propio alcalde. Y también se podría imputar en este acto la instigación del alcalde a la comisión del delito de obstrucción a la justicia. Así evitaron que el alcalde pase por todas las diligencias de ley, como la prueba de alcoholemia. Esto sucedió tras el violento choque de la camioneta donde se desplazaba el alcalde y cuatro funcionarios de la municipalidad de Puente Piedra, que impactó contra una caseta del peaje Chillón que quedó destrozada. Y este vehículo dejaba a la luz la imprudencia al volante. La fiscalía tendría que investigar el delito de conducción en estado de ebriedad, a pesar de que él se rehusó a pasar la prueba de alcoholemia, porque se tienen evidencias, las botellas de alcohol dentro de la camioneta. Pero, ¿por qué sacaron al alcalde de la ambulancia? ¿Por qué evitaron que llegue al hospital, quien realmente manejaba el vehículo? En los siguientes minutos, todos los detalles de este aparatoso accidente, videos exclusivos del antes, durante y después del choque y la situación legal de los involucrados. ¿Tú manejabas? ¿Tú manejabas el carro? ¿Tú manejabas el carro? Renan Samuel Espinosa Rosales, de 51 años, estudió Administración de Empresas. El año pasado fue elegido alcalde del distrito de Puente Piedra, cargo que ejerció en dos oportunidades. También fue congresista de la República en dos periodos, un político activo en las redes sociales. He venido al asentamiento Humano Cerro Las Ánimas para buscar a la señora que dejó el cesto de ropa en la calle. Y el basurero pasó y se lo llevó. Así que, acompáñenme, vamos a buscar. Por acá me he dicho que viene. Colgaba videos de cada una de sus actividades en el TikTok. Este es el escenario donde estuvimos con nuestra verbena ayer, martes 13 de febrero. Ya ha quedado totalmente limpio el estadio. El primero de mayo celebró así el Día del Trabajo, como se ve en este video que colocó en sus redes sociales. En esta cancha se reunieron todos sus trabajadores municipales. Aquí se observa al alcalde con una camiseta azul, al igual que todo su equipo. Llevaba también un gorro celeste. Era un campeonato de fútbol realizado por la mañana en el Estadio Municipal de Puente Piedra. ¡A las dos de la tarde, Renan Espinosa y cuatro de sus trabajadores se dirigieron por la Panamericana Norte y a la altura del kilómetro 25 sufrieron un aparatoso accidente! El vehículo donde se desplazaba el alcalde de Puente Piedra, Renan Espinosa, impactó con una caseta del peaje Chillón, que se encuentra inoperativo. Luego dio varias vueltas y todos sus ocupantes se salvaron de milagro. Esta cámara de seguridad captó el momento en que la camioneta impacta contra la columna del peaje. La caseta quedó destrozada, como si la hubiesen arrancado de raíz. Se veían los cables expuestos. Pero, ¿qué hubiese pasado si es que esta venía funcionando? Se habría hablado de una verdadera tragedia. La camioneta quedó volteada con las llantas arriba. En el interior había una caja de cerveza y varias botellas rotas. Aquí se ve al alcalde con un polo celeste y la misma gorra, siendo atendido por personal de Rutas de Lima. Junto al fotógrafo de la municipalidad, Albert Andy Azaña Jaramillo, el regidor Raúl Ludgardo Vázquez Casosol, el jefe de imagen de la municipalidad de Puente Piedra, Roy Hualpa Choquehuita y Aymar Ibáñez, trabajador del área de prensa, quien lleva un gorro rojo y una venda en la pierna. En total, hubo cinco ocupantes en el interior del vehículo. Al hacer la consulta a su NAR, esta le pertenece al alcalde Renan Espinosa, pues está a nombre de su empresa, Renan SAC. Tras esto, el alcalde y Aymar Ibáñez suben a la ambulancia. Aquí se les ve en el interior de la unidad. Renan Espinosa lleva una venda en la rodilla y en todo momento se le ve escribiendo por su teléfono celular. Según la policía, aquí, a solo 50 metros del hospital de Puente Piedra, un sereno motorizado intervino la unidad médica, abriendo las dos puertas y forcejeando con personal policial, haciendo que los dos heridos se retiren del lugar. Entre ellos, el alcalde, Renan Espinosa. Se ve la unidad médica estacionada. Eran las dos de la tarde con dos minutos. Se acerca esta mujer a la ambulancia, abre la puerta trasera y se abalanza contra el técnico de tercera, Cristian Guamanchumo Florian, quien custodiaba a los heridos para que pasen las diligencias de ley. Enseguida aparece el sereno, Eleazar Guerrero Cubas, quien también sube a la ambulancia. Ellos despistaron así al policía, mientras tres mujeres se encargaban de ayudar al alcalde a subir a la camioneta de serenazgo de la municipalidad de Puente Piedra, que se estacionó junto a la unidad médica. Aymar Ibáñez Guamán también aprovecha la situación y sube al vehículo municipal. Finalmente, el efectivo policial interviene al sereno. Dos personas de sexo femenino y una de sexo masculino proceden a abrir la puerta lateral derecha y puerta posterior de la unidad médica para luego abordarla, procediendo las dos femeninas a tomar de ambos brazos al suscrito y la persona de sexo masculino, cogiéndome de la espalda y cuello para permitir que las personas logren evacuar de la unidad. Según esta denuncia, Eleazar habría obstruido la labor policial e incurrido en el delito contra la autoridad e impedimento en el ejercicio de la labor policial. Podría implicar un delito en nuestro código penal que puede llegar hasta los cinco años de prisión. Se podría imputar en este acto la instigación del alcalde a la comisión del delito de obstrucción a la justicia. Es decir, si él ha dado una orden para que se le sustraiga de la persecución, pues también él tendría que responder en grado de instigación por el delito de obstrucción a la justicia. Tras ser conducido a la comisaría de Puente Piedra, Eleazar Guerrero Cubas, de 60 años, fue trasladado al Poder Judicial de Ventanilla al afrontar una denuncia por el presunto delito de violencia contra la autoridad. A su salida de la comisaría, decidió guardar silencio. ¿Tú manejabas el carro? ¿Tú manejabas el carro? Según el Observatorio para la Gobernabilidad, Eleazar postuló a la alcaldía del distrito de Mi Perú en las elecciones regionales y municipales del 2018 por el partido Somos Perú, al que pertenece desde el 2004. Tras este accidente, también fue detenido Roy Deni Hualpachoquehuaita, jefe de imagen de la municipalidad de Puente Piedra, quien se presentó a la comisaría. Ante la policía, señaló haber manejado la camioneta del alcalde el día del accidente, pero según el portal del Ministerio de Transportes, no tiene licencia de conducir. Luego, fue dejado en libertad. Lejos de dar explicaciones ante este hecho, en sus redes sociales, el alcalde comenzó a colgar estas historias, donde dice, más fue el susto que las consecuencias, menos mal, todo bien, sin daños físicos. Hemos sufrido un accidente, felizmente, todo bien. Y en otra, coloca una fotografía, mostrando un parche en la rodilla. Si nos concentramos en el accidente en sí, pues es evidente de que aquí la fiscalía tendría que investigar el delito de conducción en estado de ebriedad, a pesar de que él se rehusó a pasar la prueba de alcoholemia, porque se tienen evidencias, ¿no? Las botellas de alcohol dentro de la camioneta, la forma en la que la camioneta también sufrió este accidente. El abogado penalista Anticarrion señala que el Ministerio Público debería investigar no solo uno, sino diversos delitos tras este hecho. Por ejemplo, el mero hecho de no haber pasado la prueba de alcoholemia. El no pasar la prueba de alcoholemia, a pesar de que es exigido para el esclarecimiento de los hechos, desde nuestro Código Penal podría recibir una pena, una sanción que va desde los cuatro, incluso hasta los siete años de prisión. Un día después del accidente, Renan Espinosa fue citado a la comisaría de Puente Piedra, pero nunca asistió. Solo se manifestó así por las redes sociales. Bueno, el día de ayer, feriado, uno, día del trabajador, tuvimos un accidente de tránsito terrible. Pero lo importante es que todos estamos bien de salud y eso es lo importante que siempre hay que recalcar. La salud, la integridad física, todo muy bien. Fuimos a buscar al alcalde a la municipalidad de Puente Piedra y nos respondieron esto. Los chicos de Imagen están en campo, están cubriendo sus actividades diarias. No hay quien la pueda atender todavía. Ah, ¿pero el alcalde no se encontrará? No, ahorita está en campo. Llamamos a una persona del área de comunicaciones del municipio y nos indicó que venían evaluando si el alcalde iba a dar o no declaraciones. Queremos hablar con el alcalde. Todavía no va a dar declaraciones. Mira, el día de hoy vamos a definirlo, ¿ya? ¿El detenido es un chico del área de prensa también? Sí, es el jefe de comunicaciones. El que según dicen estuvo manejando, ¿no? No según dicen, estuvo manejando. Ah, pero dicen que no tiene brevete. Eso no tiene nada que ver. Yo he manejado seis años sin brevete. Pero nos preguntamos, ¿por qué sacaron al alcalde de la ambulancia? ¿Por qué no quisieron que llegue al hospital a seguir el procedimiento de ley como el dosaje tílico? ¿Y por qué no asistió a la citación de la policía? Claro, y no se presenta porque usualmente en las declaraciones cuando se investigan este tipo de delitos lo que ordena la fiscalía es la prueba de la alcoholemia. Y es evidente que quieren dilatar lo más posible la citación para que ya se disipe la concentración de alcohol en la sangre y no tengan alguna evidencia adicional para poder imputarles estos delitos. El Ministerio Público, ante un comunicado, informó sobre la detención de Roy Hualpacho Quehuita, investigado por los presuntos delitos de lesiones culposas agravadas, conducción en estado de ebriedad y daños. Y Eleazar Guerrero Cubas, investigado por el presunto delito de violencia contra la autoridad. Este último habría impedido el ejercicio de las funciones de los agentes policiales, toda vez que interceptó y retiró de forma violenta a los heridos del accidente que iban a ser trasladados en una ambulancia. ¿Y el alcalde también puede ser investigado? Debería ser investigado por todos los hechos que nosotros hemos advertido. Lo que me extraña es que en el comunicado formal que emitió la fiscalía no esté él incluido cuando debería de estar. Se rehusó también a pasar la prueba de alcoholemia y ese es un delito que tendría que investigarse. Si él ha dado la orden de que el sereno se acerque para sustraerlos a ellos de la persecución, estando en la ambulancia, pues también tendría eventualmente que investigarse estos hechos. La justicia deberá determinar responsabilidades ante este hecho, que pudo dejar varias víctimas a su paso, sobre todo al estar involucrado un alcalde, quien tiene que dar explicaciones sobre las botellas de cerveza encontradas en su vehículo, de quién iba al volante y por qué se retiró de la ambulancia y así aclarar esta comprometedora situación. Sí que increíble lo que acabamos de escuchar, de comunicación, un agente de comunicación de la Municipalidad de Puente Piedra dice muy alegremente, muy odronda, que tanta cosa dice. Si yo he manejado seis años sin brevete, claro pues, si ese es el personal que elabora en Puente Piedra, ¿qué podemos esperar de la autoridad? Que se escapa, se escapa de la ambulancia, y para escaparse de la ambulancia, ¿qué cosa hace? Llama al serenazgo y a funcionarios de su municipalidad para irse. ¿Quién se escapa? Díganme ustedes. A ver, ¿quién se escapa? Se escapa alguien que se sabe responsable de un hecho aparentemente ilegal. ¿Quién manejaba esa camioneta? Las cámaras de seguridad todavía no lo dicen, todavía no aparece registro, por lo menos que diga quién manejaba, pero ¿por qué se escaparía la autoridad?